Vengo a ti Voy, Señor, a rendir mi corazón Cambia mi tristeza Dame tu felicidad Quiero más de ti Toma mi necesidad Dame tu preciosa paz Quiero vivir por ti, Señor Yo creo en ti Vivir en mí Quiero más de ti Dame, dame, dame más de ti Yo quiero más de ti Dame, dame, dame más de ti Oh, dame, dame, dame más de ti Quiero más de ti Cristo Oh, Cristo Vengo a ti Hoy, Señor, a rendir mi corazón Cambia mi tristeza Dame, dame, dame tu felicidad Vivir en mí Vivir en mí Quiero más de ti Dame, 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 dame más de ti Dame, dame, dame más de ti Bendito, 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 dame, 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 dame Oh Cristo, oh Cristo, dame más.